Hola, soy Carlos Urbina, consultor en procesos de e-learning y aprendizaje para empresas, venezolano residenciado en Chile y en este momento histórico para la humanidad debido a la pandemia causada por el COVID-19. Me he unido a la iniciativa de Edu vs. COVID-19 y con el equipo internacional de expertos que compartiremos algunos consejos para acompañarlos en esta contingencia desde la educación. El tema que presentaré es crear tu primer curso usando Google Classroom. No olvides, puedes seguirnos en las redes como Edu vs. COVID-19. Yo quedo en casa. Quédate en casa. La educación no para. Te esperamos.